Tu amante Yo no debo alejarme de ti Si lo único que hago bien es amarte Solo lo demás vivo intentando Solo tú puedes salvarme Es algo infantil lo que te pido Soy consciente, se precisan otras cosas Otras cosas No se vive solamente de cariño Y en un baramo suelen hacer las rosas Solo puedo prometerte que a mi lado No podrá abrumarte la rutina Estarás de sobresalto en sobresalto Llenaré cada rincón de nuestras vidas No te propongo que con... No te propongo que conmigo No te propongo que conmigo No te propongo que conmigo